En este momento, damos inicio a su programa, Imagen y Liderazgo, con la autora, conferencista y coach, Gisela Arriaga. Sean bienvenidos. Bienvenidos a Imagen y Liderazgo. Qué bueno que el día de hoy estés con nosotros. Yo sé que tenemos un público que ya está acostumbrado a la calidad de los contenidos de este espacio. Y hay calidad porque siempre nos esmeramos en escoger a personas que nos puedan aportar cosas interesantes, que sean un ejemplo de imagen y de liderazgo y que obviamente nos den todos esos conocimientos en su área, en su expertise. Y el día de hoy precisamente no es la excepción porque hemos elegido al perfil perfecto en dos áreas o varias, que es el área de la comunicación, pero también en el área de la comunicación empresarial. Y ahora estamos aquí presentando a nuestra invitada, que es Aurora Rete. Gracias, Gisela. Y te damos una bienvenida así como que de aplauso. Yo también te aplaudo a ti, Gisela. O sea, me encantó. No había visto la presentación que tienes a la entrada, fina y distinguida como tú. Ah, me encantó, me encantó. Hacemos lo que podemos a estas alturas, ¿verdad? Muchas gracias, Gisela, por tenerme en tu seguido programa. Como dices tú, veo siempre personajes de muy alto nivel, con gran contenido. Yo creo que es una característica fundamental de tu programa y eso, el compartir un conocimiento de valor, creo que es lo que le da prestancia a tu programa, más tu carrera, que ya sabemos cuál es. Bueno, pues la verdad a mí, no sabes, a mí me seduce, me seduce la inteligencia, me seduce también las trayectorias. Y de alguna manera en este espacio que nos abre TVD y el cual agradecemos. Así es. Yo quiero siempre, pues al traer a personajes como tú, darles una, no sé, una especie de reconocimiento, esa es la palabra, reconocimiento, a todo ese esfuerzo que han tenido por tantos años, Aurora, décadas, porque te conocemos. Décadas, décadas. De, pues desde muy joven, ¿no? Iniciamos casi juntas, ¿no? Y nos veíamos las dos. Y cada quien en lo suyo. Cada quien en lo suyo, pero yo te recuerdo siempre, pues caminando bien rápido, ¿sabes? Si alguien me pregunta, ¿qué recuerdas de Aurora Retes? Recuerdo su caminar, o sea, atravesabas estos pasillos de, en aquel entonces, el periódico El Imparcial. El Imparcial. ¿No? Cuando ibas a hacer ahí tus, pues los planes que tenías para, pues para dar a conocer los programas del gobierno. Del gobierno. Así es. Y recuerdo particularmente, ¿qué crees? ¿Qué? Tu taconeo. ¡Ah! Tus tacones. Distingue eso porque hay un tema también con el liderazgo, pues de cuidado hacia lo femenino, hacia la femenina. Y yo creo que es tu caso, hasta la fecha. No, mira, yo creo que él, me acuerdo, fíjate qué curioso lo que estás comentando. A veces uno borra, borra imágenes, momentos, y sí es cierto, cuando llegaba El Imparcial, me abrumaba a veces, pues obviamente estaba representando un gobernador, en este caso Félix Valés, el ingeniero, y era un hombre de alto, ¿cómo se llama? Calidad. Calidad, y no permitía que le bajáramos a nada, que a él le pareciera que su imagen iba a demeritar, y también íbamos a, pues de alguna forma, a negociar, o sea, a platicar con un, con un Imparcial, que teníamos que convencerlo de que lo que se estaba haciendo era lo correcto, según la perspectiva del gobierno, y que nos permitieran mostrarlo. Inclusive con las críticas correspondientes, pero sí es cierto, me acuerdo que llegaba, y ¿sabes por qué era el paso también? Porque había tensión también en el paso. Había tensión de la, de, de, de la negociación, de cómo se me iba a atender, una mujer demasiado joven, en ochenta, veinticuatro años, o sea, sí tenía nervio de, de ir con, con personajes, como don José Alberto Gili, todo un personaje. Me tocó también José Santiago Gili, los dos. Entonces, sí, sí, sí era así como de nervio, ¿eh? O sea, no, no, no era femenino, era de nervio. No, te entiendo porque en muchas ocasiones, y me pasa a mí también, hemos tenido que utilizar algunas estrategias para hacer sentir nuestra presencia. Ya que, en primer lugar, pues, como mujeres en un mundo muchas veces masculino. De mucho masculino. Ajá. Y más en el tiempo que nos tocó ser jóvenes. Exactamente. O sea. Porque ahora ya es, son cosas un poco. Sí, ya es otra, ahora es los, las, ya sabes, ¿no? Exacto, ok. Pero en aquel tiempo no. No, no, y menos en, en áreas como los, los altos puestos en el gobierno. Así es. ¿Verdad? Que te tocó. Y menos en el tema también del periodismo, donde tenías que demostrar que sabías, que podías, etcétera. Y entonces, quizá una forma de hacerlo sería esa manera de caminar, de ir dejando huella por donde pasamos. Aunque fíjate que, déjame decirte, a lo mejor era un proceso inconsciente, me queda muy claro. Era inconsciente, pero ahora lo vemos, efectivamente, con este análisis que haces, retrospectivo, y creo que sí. Era como decir, aquí estoy, véanme, volteenme a ver, no soy una tonta, soy una mujer que tiene su carrera, que efectivamente entró demasiado joven para mí, aún, porque yo era de sustituta, ¿eh? Estaba Don Fortino León Almada, y yo entré como un tipo interinato, para buscar al candidato idóneo, este, que tomara posesión. Pero no, duré tres años, ahí en Comunicación Social. Tres años. Tres años. Y un gran aprendizaje. Totalmente. Aurora, ahí te diste cuenta que estabas hecha para la comunicación. Sí. Mira, yo me acuerdo desde chiquita, yo veía, me acuerdo de Jacobo Saludovsky, veía a la señora Larraki, allá, cuando estaba adolescente, joven, niña, y siempre dije, me fascinaba ese ambiente, me fascinaba ese mundo de comunicación, y donde estaba la nota, donde estaba sucediendo, había un protagonismo histórico para el mundo, ahí estaban ellos. Y yo, ah, no, dije yo, yo también quiero ser así. Y no, fíjate que nunca tuve duda, quise venirme a estudiar aquí en Hermosillo, pero no había la carrera de comunicación social en aquel tiempo aquí en Hermosillo, me tuve que ir a Guadalajara, busqué el ITESO, busqué la universidad la más prestigiada en ese sentido, al menos en lo que era Jalisco, no pude, me metí a la UNIVA, la Universidad del Valle de Temajac, que ahorita es una gran universidad, pero yo fui de las primeras generaciones, ¿eh? De la Universidad del Valle de Temajac. Una universidad muy interesante de jesuitas, déjame decirte, sigue siendo de jesuitas. Un open mind, su mentalidad abierta completamente, me acuerdo que llegaban los jesuitas y nos sacaban de las aulas y nos llevaban al césped, abajo, a estudiar, a ver, en una apertura total de los diferentes pensamientos que había en la humanidad en este momento. Entonces, eso me hice una libra pensadora. Sí soy efectivamente, ya ahorita como que a cierta edad te vas haciendo de una posición y mantener tu posición abierta, sí te cuesta, ¿eh? Sí te cuesta, en el sentido de que a fin de cuentas, como que desquebrajas un poquito internamente el esquemita que tú has hecho, pero creo que en la actualidad debemos tener siempre una apertura mental completa, Gisela. A mí me cuesta, ¿eh? Lo confieso públicamente, me cuesta. Trato de mantenerlo como gente contigo, estar en este tipo de programas, en otros programas, para de alguna forma espejearme yo, ¿no? Mi pensamiento. Y que ese pensamiento, de alguna forma, pudiera, en alguna medida, enriquecer a la nueva generación, que es la que está ahorita metida en un gran brete, desde mi punto de vista. La nuestra, como quiera que sea, ahí la llevamos. Pero la nueva generación está metida en un gran brete. Ok, bueno. Siguiendo con esta trayectoria, Aurora, pues, habilidades, dones y talentos. Los descubriste a tiempo, habilidades para la comunicación, o sea, verbal, yo no sé a quién la heredaste, pero, Dios mío, qué bárbaro. Eres una tribuna, ¿no? Tienes todas estas habilidades y talentos, ¿no? Que van forjando, digamos, el camino, pero obviamente con disciplina. ¿Qué ha sido el común denominador en tu vida? Y lo hemos comentado siempre previo a este programa, qué bárbaro, cómo estamos picando piedras siempre, ¿no? Siempre, siempre. Entonces, la perseverancia, no solamente los dones y talentos, sino las has estado cultivando. Fíjate, porque hay amor en lo que hacemos, Gisela. Haz de cuenta que tus hijos, tu familia, a veces te incomodan personalmente, pero no los vas a dejar de querer. Y sigues ahí, y sigues, y sigues trabajando con ellos, y sigues, de alguna forma ellos te van imponiendo. Ya, mis hijos son jóvenes, ya casados, ambos, 26 y 30 años, ya son jóvenes que ya tienen una vida, digo, ya más clara, más definida. Y dices tú, no puedo desistir, de alguna forma, en tratar de incidir en alguna parte que creo yo que pudieran estar cojeando. Y no puedo dejarlo. Oye, me es más fácil, pues mucha gente me dice, hombre, ya te quitaste de problemas, ya se te casaron, ya cuál problema. No, señores. Ahora son otro tipo, no de problemas, de retos. Como abuela, como mamá de dos jóvenes que ya están casados y que están perfilando sus propias vidas. Créeme que es más complejo en este momento que anteriormente. Es que tu casa ya se quedó sola, ya estás muy a gusto, no es cierto. Aparte, a mí me dolió el nido vacío, ¿eh? Ah, sí. A mí sí me dolió. Yo me estoy preparando para eso. De verdad, el nido vacío sí duele. ¿Crees tú que tus hijos van a estar siempre contigo? Pues no, me refiero, se van, hacen sus propias vidas y ellos empiezan a rutear su propio mapa. Y créeme que te duele, ¿eh? Te duele, pero así es, pues. Sí, 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 es todo un desprendimiento, una pérdida, ¿no? Sí, sí, sí. También un duelo. Bueno, Aurora, bueno, hay una larga, larga trayectoria, digamos que, bueno, ¿de cuántas décadas? ¿Ya tres o cuatro? Tres, tres. Tres décadas. Vamos para cuatro. Bueno, estamos 36 años ya. Ok, bueno, esta larga, larga trayectoria, pues, no está exenta de altibajos. Uy, sí. Entonces, hay que decirle, sobre todo a las nuevas generaciones, que el éxito se consigue con mucho trabajo, pero que ese éxito no es un camino lineal, sino tiene altas y bajas y, bueno, y picos y súper bajadas. ¿Cómo ha sido en tu vida? ¿Cómo se ha desarrollado este tema de la trayectoria? ¿Has tenido que hacer altos? ¿No has parado? ¿Y qué ha pasado en esos cambios? Fíjate que yo creo que tengo que aceptar que soy workaholic. O sea, la mera verdad, ¿por qué? Porque he tenido situaciones así complejas en mi vida personal y nunca he dejado de trabajar. Me ha llamado mucho la atención. Yo le dije a mi esposo, yo me, en aquel tiempo se usaban, este, en lo que te casas, o sea, estudia y en lo que te casas ya te va, alguien te va a resolver tu problema. Yo nunca, desde pequeña, desde joven, dije yo no, yo voy a estudiar para desarrollar una carrera durante toda mi vida. Yo nunca pensé que al casarme alguien me iba a resolver mi existencia y me iba a ser, iba a ser el proveedor de mi vida. Entonces, desde ahí marqué una posición muy clara. Y yo le dije a mi esposo, yo voy a seguir trabajando, casada o no casada, con hijos o no con hijos. Pues yo me acuerdo, de hecho, un amigo me decía, cuando yo tuve a Sergio Arturo, en el 98, el 6 de febrero tuve al chamaco, el 14 de febrero estaba tomando posición como subdelegada del Seguro Social. O sea, a los seis días yo ya estaba tomando posición como subdelegada, no paré, no paré, ni siquiera ya ves que, no, no, de verdad. Pero yo creo que también a lo mejor, si le escarbo un poquito más, Gisela, es un miedo a enfrentarme a esa situación de quién va siendo en el tiempo. Y ahorita a estas edades, creo que ya tenemos que hacer un punto de reflexión, de alto, para ver hacia dónde te quieres canalizar tu propia, esta carrera que ha sido maratónica, no hemos parado, tú y yo no hemos parado, Gisela. Exactamente, no hemos parado. Hemos tenido vidas así personales, así duras, complejas, pero no hemos parado. Sí, sí. Nos damos cuenta y que tenemos muchas cosas que hemos dejado, que hemos dejado ahí pendientes y que a veces nos reclaman, a lo mejor un jardín que no está bien hecho, a lo mejor por cosas de la misma cotidianidad, del tema doméstico, por estar en esta vorágine. Vorágine, vorágine. Ajá, y por no parar, que es nuestro caso, y que de pronto ya. Somos adictivas. Pues allá. Se volvió adictivo esto. Se volvió adictivo, y hay algo que te dije que yo creo que es un tema muy interesante, que probablemente después lo desarrolla a través de un artículo, un texto, un reel, el tema de la vigencia. Tenemos una lucha constante por permanecer vigente, y eso pasa a una factura. Nos indican que vamos a ir a un corte y listos para el corte. De regreso, Aurora, yo quiero preguntarte por un tema que también es importante en el liderazgo, cuándo hacer cambios, seguir en nuestra línea, en nuestra expertise, pero realizar cambios. Y quiero que me hables, obviamente, de tu proyecto Voz Empresarial. Por supuesto. Vamos a un corte, regresamos. No te muevas, regresamos con más Imagen y Liderazgo. México vive tiempos de cambios profundos. La sucesión presidencial, poderes concentrados en un solo partido, y leyes aprobadas a toda prisa. La economía de las familias se tambalea, mientras los empresarios ven el futuro con incertidumbre. En este complejo entorno, existe desde Sonora y para todo México y el mundo, un espacio que te habla con claridad y verdad. Un informativo que observa, analiza y te brinda una perspectiva profesional y honesta sobre los temas que más te importan. Esto es De Primera Mano, con el maestro Francisco Javier Ruiz Quirín. Como siempre, como siempre, un gusto saludarle desde esta plataforma TV de Primera Plana. De lunes a viernes a las 2 de la tarde, por TV de Primera Plana, Comprometidos con la Verdad. Continuamos con más en tu programa Imagen y Liderazgo. Qué bien que estás aquí, que regresaste después de este primer segmento, o quizá nos estás sintonizando en este momento, o nos vas a ver en retransmisión, porque eso es lo que tiene la televisión digital. Pueden estar aquí conectados, pero no importa, se queda grabado, se puede compartir y al salir de aquí, al mundo. Al mundo, que eso nos tiene como muy adictivos. Así es. Estamos con un personaje de la comunicación, con un personaje en muchos sentidos, porque Aurora a veces ni nos damos cuenta, pero de alguna manera estamos enseñando, enseñando con nuestro estilo de vida, con nuestra lucha, con nuestra perseverancia. Y yo creo que es tu caso, y lo comentábamos en el segmento pasado, esto de no parar, de estar apasionado por lo que haces, de ser perseverante, de ser disciplinado. Pues es un modelo, es un modelo que en carne viva, o sea, lo vamos comunicando. Aurora, yo estaba pensando en el tema, obviamente, de la comunicación, cuando empezaste, y después dije, pues tenemos que conversar sobre su proyecto, que ha sido ya largo, 17 años. 17 años. Bueno, voz empresarial, pero yo empecé con tiempos de empresa en el 2000, yo tenemos 24 años, porque con tiempos de empresa no era mi proyecto, era de Rebeca Ayala, que me jala y me dice, oye, quieres ser conductora del programa, muy interesante, y de ahí empecé el enamoramiento del sector, del sector empresarial. Y era una de mis preguntas, ¿cuándo empezaste a enamorarte del sector? Así es, así es. Y sí, y sí, recuerdo perfecto, ahorita me estás recordando que eras, pues eras la conductora de este programa en Telemas, lo hiciste muy bien. La conductora. Yo no sé si tú te recuerdas, pero en una reunión, en una reunión social, estuvimos platicando, y ahí me manifestaste una cierta preocupación, porque querías hacer un cambio en tu vida. Así es. Ajá, no sé si tú lo recuerdas. Y yo me acuerdo que me puse en un plano un poquito de consultora, aunque pues era una fiesta, ¿eh? Pero es que ahí salen todos los negociaciones, los acuerdos, ahí salen, en bautizos, en fiestas. Es el tema de lo social, yo siempre digo que el líder tiene que salir de casa. Así es. Pues, recuerdo que me estabas manifestando, ¿hacia dónde? Porque quiero decirles a todo nuestro auditorio que los líderes, aunque se vean muy seguros, padecen el tema de los miedos, la incertidumbre, y de pronto están un poco con el, con el signo de interrogación, ¿hacia dónde? Te encontré en ese momento, y yo recuerdo que... ¿En qué fecha estamos hablando? Estamos hablando de, pues no sé, hace como 17 años. Ah, bueno, cuando fue el cambio, ¿ok? Cuando fue el cambio. Entonces, yo espero que haberte dado algún buen consejo, porque en aquel momento yo te dije, pues yo te recomiendo, Aurora, que no te salgas de tu expertis. Sí, me acuerdo. Ajá, que tú ya tienes un posicionamiento y que sigas trabajando en él, y que te apoyes en esos dones y talentos que ya tienes, y en esa trayectoria, que no te salgas de ahí. Y desde ahí, inicias cualquier cosa. Sí, y lo retomé, digo, lo tomé muy en serio, porque creo que el resetearte otra vez tenía, este... No puedes cambiar, o sea, sí, estuve en esas fechas trastabilleos. Vinieron el cambio de gobierno, y aunque yo no estaba en el gobierno, porque yo me salí del 2006, en el 2009 llega por primera vez el PAN, y parece que no, pero las reglas cambian. Y había una situación que uno todavía querías depender de... Me acuerdo que yo trabajaba en Copresón en el año 2000, y lo trabajé en Economía en el 2006, y me retiro y fui directora de una empresa de Irmi. Irmi era una empresa proveedora de Ford, la primera empresa sonorense que pudo trabajar directamente con Ford, adentro de Ford. A mí me tocó ser directora de esa empresa dos años, esa es la gente que hace no lo sabe. Estuvo del 2006 al... No, porque yo no lo sabía. Sí, del 2006 al 2008, yo estuve trabajando como directora administrativa y normativa de una empresa que, de alguna forma, cuando estuvimos en el gobierno en el 2006, empujamos, y que Eduardo Burz lo tomó muy en serio, le dijimos, sería la primera empresa local sonorense que estaría como proveedora de Tier 1 de Ford, y lo aceptó, y la apoyamos. Después salgo, me voy acá, pero efectivamente, pasan dos años y dije, no, esto no es lo mío. O sea, lo mío es promoción, lo mío es, de alguna forma, generar un activo relacional, sé que soy muy buena para gestionar, me queda muy claro, pero dije yo, no, tengo que regresar, y fue cuando regresamos, cuando empieza también el cambio de gobierno, se coincide, y de alguna forma, no es camaleónica, dije, bueno, ya estoy en el sector empresarial, me ha gustado, porque tiene un lenguaje diferente al del gobierno. En el gobierno, todo está, tienes que recibir una orden, todo es, este, ¿cómo se llama? Vertical. Vertical. Entonces, tú no te puedes mover, y siempre dije, yo no voy a hacer una maceta en un pasillo. No voy a hacer una maceta en un pasillo. Por eso me retiré del gobierno. Porque los cambios, o sea, cuando llegas tú con un, con un, con un, alguien, que de alguna forma coincide con tu proyecto personal y de visión, te quedas y te permiten maniobrar. Pero cuando llega otra persona que ya no es, entonces yo dije, yo no voy a tener a nadie encima de mí que me esté diciendo algo en lo que no creo por un sueldo, no. No, efectivamente me fui, pues, con Irmi, pero de Irmi también dije, yo no, no es lo mío, regreso, y formamos este programa que se llamó Voz Empresarial en Telemax. Convencí al director en aquel tiempo que me decía que era priista, ¿no es cierto? Nunca has sido priista, pero bueno, el señor, yo le digo, bueno, es la primera vez que yo un cambio en, me dio risa, ¿no? Porque el estigma político siempre ha estado durante todo el tiempo, pues, y ahora con mayor razón, con Morena, el oficialismo y todo lo que tú quieras. Pero en aquel tiempo siempre ha estado, y te encasillan cuando realmente no eres eso, pero bueno, me costó trabajo, empezamos el programa, y el programa se convirtió en una empresa, que tiene 17 años ya. Sí, sí, y como puse en mi copia, o sea, en donde has logrado un sólido posicionamiento y te has colocado, también lo puse ayer en mi nota del post, con un referente en la comunicación empresarial. Sí. Y bueno, yo recordé esta anécdota en donde te vi que estabas ahí por tomar la decisión, y lo que más recuerdo, así como recuerdo el taconeo de esa primera etapa. Es que todo el mundo me decía eso, que el taconeo. El taconeo, ¿verdad? En ese momento que estábamos platicando, y espero haber contribuido en algo con este consejo, recuerdo que te pusiste muy seria y tu rostro cambió cuando te estaba yo hablando acerca de que tenías que afianzarte en lo que ya llevabas, en tus fortalezas, que no te salieras de tus talentos, y lo que me gustó es que tu mirada cambió, tu mirada, o sea, como que tus ojos me decían que estabas asimilando de una manera impresionante estas palabras, y a partir de ahí, después yo empecé a ver esta trayectoria ya sumamente afianzada en esto que es voz empresarial, que ya nos platicaste. Sí, voz empresarial se ha convertido en una plataforma, hemos estado en radio, en televisión, ahora en redes, televisión digital, o sea, hemos estado en revistas, de alguna forma, por ejemplo, yo participo en varias revistas, y me permiten comentar, porque ya me ven como un referente empresarial, de comunicación empresarial. Yo no soy especialista, soy especialista en comunicación empresarial, no soy ni economista. Economista. Analista. No, 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 no. Hay que decirlo, sí, así es. Hay que aclararlo, hay que aclararlo, porque eso es muy importante, y se me permite, porque déjame decirte, me pongo el tú con por tú, hasta con los expertos, de lo que leo. De lo que lees. De lo que leo. Y además, porque sabes preguntar, que ese es el tema muy interesante, en el caso de Aurora, que unió un talento, que ya sabía que traía, que era la comunicación, y desarrolló después un expertise a través del conocimiento del sector, y de escuchar, y de verlos, y se conjuntan en más cosas, y da como resultado este producto, que ya es, y que bueno, una marca. Una marca, ya es una marca, de hecho, vos empresariales está registrada, no sé por qué se me ha tardado tanto, ya se me venció hace 10, tengo un año, qué curioso lo digo, porque se me hace muy extraño que el INPI no me haya dado validado, pero el INPI como que muchas áreas que de alguna forma habían tenido una agilidad hace como 7, 8 años, que había un ecosistema emprendedor, donde fomentaba el registro de marcas, ahorita como que se aletargó. Espero que con este nuevo gobierno tome una iniciativa, una fortaleza, y le inyecte energía, porque mi marca, de voz empresarial, me acuerdo que tuve que hablar hasta Colombia, y hasta otras partes, porque ya la habían quitado, inclusive con mi lobo, con mi lobo, o sea, lo tenían. Hay que tener cuidado con eso. Así es. Oye, Aurora, te escuché en el momento que decías que, bueno, empezaste a conocer a los empresarios, y te gustó, ¿qué te gustó a los empresarios? Porque muchas veces hay un estereotipo, y hay que decirlo, que es un sector, pues a lo mejor muy frío, que es muy pragmático, que es a veces, a veces se dice que de ciertos empresarios, ¿no?, que ponen barreras, que son arrogantes. ¿Tú qué encontraste en este sector? Fíjate, yo encontré una congruencia y una cultura del esfuerzo y del trabajo. Estas gente, sobre todo el sector MIPIME, que es el 98% de la economía que mueve a Sonora y que mueve al país, son gente, y acaban de sacar un estadístico que se me hizo interesante, de ese 98% de MIPIME, de micro, pequeña y mediana, el 95% son micro, de 0 a 10 personas. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ese sector, que somos nosotros, somos los que movemos al país. Bueno, a veces, que movemos al país, y a veces la metáfora que yo utilizo, que estamos sosteniendo. Bueno, esto me lo dio un amigo, me dijo, es que los pequeños empresarios, como el PIPILA, el tema de emprendimiento, etc., sostienen, y recuerdo que hizo así, sostienen a la república, ellos son los que están sosteniendo toda la economía. Y déjame decirte. ¿Qué es? ¿Un 3% los grandes? Es el 1.5 nada más. Cada vez menos. Cada vez menos. O sea, ¿qué te quiero decir? Realmente somos una economía muy importante, micro, pequeña y mediana, pero ¿qué te quiero decir? Esta gente nos levantamos, porque ahora sí lo digo, nos levantamos, tendemos la cama, y nos vamos trabajando 16 horas, 16 horas diarias, que cada vez, inclusive, el sector, el sector gobierno, con sus regulaciones, le exige más al empresario, pero le exige al empresario al mismo. La informalidad sigue aumentando enormemente, sobre todo se crece en todo después de la pandemia. Y eso, los que pagamos impuestos, pues traemos ahora sí como el PIPILA en nuestros hombros. Todos los impuestos que pagamos los administran los políticos y políticas actuales. Y esa parte es la que tenemos que entender el sector. Nosotros podemos ser exigentes, ser reclamativos en muchas posiciones actuales, en el sentido de decir, bueno, ¿sabes qué? Este recurso que estás invirtiendo porque es mi dinero y tú lo administras, confía en ti, reencaúzalo, porque no me está gustando que te vayas a obras que realmente no me impactan, sobre todo en un sector como salud y educación. El sector es un sector que genera, esto es impresionante, el 60% del empleo del país es mucho, con un 56, una aportación del PIB enorme, del PIB mexicano y del PIB sonorense. Por ejemplo, el T-MEC, el T-MEC era una opción, es una opción interesante que ahorita está, cuando Donald Trump pudiera estar en una situación compleja. Pero, ¿qué te quiero decir? Ya deberíamos todas las pymes estar en Estados Unidos, internacionalizadas. Hay un apartado del T-MEC, que yo siempre quise hacer un foro, desde los 17 años estamos haciendo foros, ya tenemos, pues, hacemos tres foros al año. Y qué curioso, había un apartado, un clausulado en el T-MEC, que se analizó, creo que en el 18, cuando entró López Obrador, que las MIPIMES deberían generar una posición más, 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 ¿cómo se llama?, a la ofensiva, y esa articulación productiva internacional debería ser más efectiva, y no lo logramos. Algo pasó, algo pasó, que las MIPIMES no pudimos entrar a ese mercado con un socio que es nuestro. Entonces, pero la condición del empresario y la empresaria es debatirse todos los días en trabajar. Y no voltea para atrás. Hay algo de heroico en todo eso, ¿no? Es guerrero y heroico. En México está hecho, alguien, un empresario me lo dijo, y lo usé en el libro, está hecho para que no suceda nada. Para que todo esté igual, para que nada cambie, para que cambie, para que nada cambie, algo así. Entonces, los empresarios, emprendedores, profesionistas, los que nos autoempleamos, los emprendedores, lo que tú quieras, estamos todos los días edificando a México, poniendo ladrillos. Porque está hecha el sistema para que no suceda nada. Una palabra a lo mejor muy trágica, pero en el fondo si lo analizas y lo escudriñas, sí es cierto. Quieres avanzar y no puedes. Quieres hacer el ecosistema que deberíamos tener de una facilitación de un gobierno promotor de la inversión. No la tenemos. La tenemos que construir nosotros. Sí, y empezando porque hay una base muy endeble, que es el tema de la educación. Pero eso será otro tema. Es otro tema. Eso será otro tema. Aurora, pero yo sé que el día de hoy cargas con algo muy especial. Que yo sé que te ha dado mucha alegría, que fui partícipe, testigo del evento tan bonito, donde te manifestaron todo su apoyo, el respeto sobre todo y muchísimo respeto a lo que has venido haciendo, a tu trayectoria. Y es cuando ahí en ese evento entendí realmente lo que es la siembra, de lo que has sembrado y la cosecha. Siembra y cosecha. Y aquí traes parte de tu cosecha, que es un libro que se llama Al filo de la grandeza. Y así titulamos este programa, Aurora. Ahora explícanos por qué elegiste este título para tu libro. Fíjate que curioso, siempre, no me las voy a dar, pero soy, siempre hemos marcado voz empresarial. Muy sonora, no me las voy a dar. No me las voy a dar, pero siempre, fíjate que curioso, en el 2023 el tema de Neal Shoring era un tema central. Y nosotros empezamos a hacer, me acuerdo, en mayo del 2023, los primeros ejercicios de análisis como conversatorios de lo que es el Neal Shoring, que realmente es una relocalización de las empresas para que se vengan cerca del mercado más importante que es Estados Unidos. Y había una, de veras, un boom. Y decíamos, México y Sonora va a ser el ganón del Neal Shoring. Ah, pues, vamos a hacer. Entonces, estuvimos trabajando, hicimos tres foros el año pasado. En noviembre hicimos un foro precisamente sobre el Neal Shoring y sus oportunidades para Sonora y para México. Y dijimos, ¿por qué no hacemos un libro sobre el tema? ¿Por qué tenemos demasiada información? Con tres foros. A fin de cuentas, cuando terminan los foros, nosotros hacemos, mandamos una encuestita, pues, para ver cuál fue el impacto de los temas y sus puntos de vista y que nos agreguen valor a enriquecer para los que siguen. Y efectivamente el Neal Shoring se puso como una bandera interesante para hablar de las oportunidades. Pero, curiosamente, este evento lo tuvimos el 8 de noviembre, el 22 de noviembre del año pasado. Y era el Neal Shoring. Y, de hecho, convencí a 10 empresarios, que son los que están aquí en este libro, para que le entraran al tema y hablar de ellos, de hablar de ese tema. Y mira que fui testigo porque, bueno, hay que decir que al término de tu programa entro yo. Entonces, veía que cada vez entraba, salían personas que estaban hablando del Neal Shoring. Y, pues, ahí me di cuenta que se estaba armando, se estaba cocinando algo especial. Así nace al filo de la grandeza. Sin embargo, por lo que escuché, y ahora dime tú, ¿qué fue lo que...? Hubo un reencauce. Empezó el año 2024, un año bisiesto, raro, muy electoral, muy politizado. Y empezamos a ver que toda esa oportunidad, gran oportunidad, esos 500 mil millones de dólares que estaban buscando destinos donde aterrizar, se comenzaron a desmoronar, a desdibujar. Entonces dijimos, algo está pasando que no estamos leyendo. Obviamente, ¿qué pasó? Pues entró la política, la elección más grande en la historia de México, la participación del presidente que se fue. Entonces, empezamos a ver que ese panorama tan interesante desdibujaba un tema que podía haber sido, pues, realmente la esencia del libro. Pero comenzamos a ver tanta incertidumbre. Y luego, en febrero, se habla del plan C, cuando el propio presidente exhorta a toda la población, como parte del eslogan del voto, que voten todo por ellos. Y se les cumplió, ¿no? Se les cumplió. Pero, ¿qué te quiero decir? Entonces dijimos, este libro debe, cuando se desdibuja, al menos en el terreno donde yo trabajo, que es en el sector empresarial, se te comienzan a mover la arena. Se entras a una arena movediza, desafiante, incertidumbre. Dije yo, bueno, cuando se te empieza a desdibujar tu alrededor lo que tú creías que tenías seguro, ¿qué es lo que te queda? Volver a lo básico. Y lo básico eres tú como persona. Así es. Entonces, retomamos el enfoque y nos fuimos hacia la persona. Hacia la persona. Y es lo que yo vi en la presentación, vi a personajes que hablaban, pues, de su historia, de su historia y la aportación que se hizo en el libro, entiendo, es acerca de cómo han ido sorteando todos y cada uno de los obstáculos que han tenido para llegar a obtener esos posicionamientos también en cada uno de los terrenos que han logrado de acuerdo a su sector, ¿verdad? Que es lo que yo vi, Aurora. Así es. Estamos, ya nos pasamos un poquito del tiempo para entrar en un segmento de un impas. Entonces, yo te pediría que regresando empezáramos a hablar acerca de estos testimonios de estos empresarios que forman parte de este libro. Si lo muestras, por favor, para que estén todos por ahí, pues, deseando tenerlo y al rato nos dices cómo lo pueden adquirir, cómo lo pueden adquirir. Entonces, mandamos a un corte, si te parece, Aurora. Por supuesto. Y al regreso seguimos hablando de Al Filo de la Grandeza. Quédate con nosotros. Sí, o sea, realmente. No te muevas. Regresamos con más. Imagen y liderazgo. DVD Primera Plana Tu canal 3D Secure es una capa adicional de seguridad proporcionada por tu banco para tus transacciones en línea, las cuales requieren que ingreses una contraseña o un código numérico para autorizar el pago. ¿Cómo usar 3D Secure? Después de ingresar los detalles de tu tarjeta, se abrirá una pantalla emergente similar a esta, la cual contendrá logo de tu banco, nombre del comercio en el que estás comprando, importe de tu compra, fecha de tu compra, últimos cuatro dígitos de tu cuenta o tarjeta bancaria, un espacio para ingresar el código que te enviará tu banco vía SMS o vía aplicación. Ingresa el código o contraseña y haz clic en Enviar para autenticar el pago. Si no sabes tu contraseña o no has configurado 3D Secure en tu cuenta bancaria, por favor ponte en contacto con tu banco. ¡Y listo! Tu compra ha sido realizada con éxito y de una manera completamente segura. Sé positivo, sé diferente, sé yupi. La publicidad ya no es la misma. Los tiempos modernos nos han traído cambios. Hoy debemos hacer las cosas diferentes. Contenidos de valor, entrevistas, presencia de marca, informar a tus clientes, aumentar tus ventas y crecer. Ese es el objetivo. Contáctanos 6621-0927-00. TVD Primera Plana, tu canal. Continuamos con más en tu programa Imagen y Liderazgo. Al filo de la grandeza. Me encanta el nombre del libro porque, sabes, tengo que decirte que a mí la palabra grandeza, no sabes, o sea, me parece maravillosa, me parece tan profunda, pues tiene que ver con lograr mucho, con gran esfuerzo y llegar a donde queremos llegar para conquistar algo así como la cima, así lo entiendo. Y también tiene que ver con un tema de, pues de salirnos a veces de los, digamos, de todo lo que nos dice a veces la sociedad, el mercado, la cultura, salirse para conquistar aspectos relacionados con lo humano. Yo lo ubico así, con un tema de mucho trabajo, pero también un tema de búsqueda interior, personal y de conquista muy íntima de cada quien para conquistar esa grandeza. Totalmente, mira, yo creo que nosotros, fíjate, por ejemplo, lo que te comentaba ahorita, nosotros, nuestra versión era utilitaria sobre el Neil Shorling. Cuando pasa en el 2024 esa situación, nos fuimos y cambiamos los argumentos utilitarios por un argumento moral, lo que tú estás diciendo. A ver, cuéntanos. Estoy convencida de que es en las raíces de nuestra esencia basada en las virtudes y los valores del ser humano. Es donde encontramos la verdadera guía para navegar en las aguas turbulentas de este futuro. ¿Qué es la grandeza humana? Tú tienes una versión y me encanta, me encanta. ¿Cómo la definimos? Es lo que estamos poniendo en el libro. ¿Por qué buscar la grandeza humana? ¿Para qué necesita la humanidad actuar con grandeza? ¿Cuándo debemos actuar con grandeza? ¿Qué apegos mundanos nos resistimos a soltar y nos impiden actuar con grandeza? En este libro, exploramos estas interrogantes y más allá de ofrecer respuestas definitivas, invitamos a todos a realmente a una reflexión. Es un libro de reflexión. Es un libro de reflexión en un mundo que parecería estar negado a la reflexión. ¿Sabes? De pronto yo hago Reels y mi hija, que es muy, muy susceptible a entender los contenidos digitales, me dice, mamá, espero que te des cuenta que ese tema casi nadie lo entiende. Y yo, ay, ¿qué dices? ¿Que retire ese reel, ese video, ese clip? No, mamá, nada más para que te des cuenta que a lo mejor va a tener poco alcance desde el punto de vista de viralidad. Le digo, no me importa, me voy por lo profundo y apuesto a la reflexión. Esa es la grandeza. Esa es la grandeza. La grandeza para mí, y lo voy a decir personalmente, para mí, y lo digo en el libro, es una elección y un acto de valentía. Porque definitivamente el que te diga tu hija que es que para ti tu hija y para mí mi hija y mis hijos pues son los más importantes y sus opiniones sí nos inciden. Claro. Pero definitivamente el acto de valentía es mantenerte en un análisis más reflexivo de lo que le está doliendo a la humanidad. La humanidad ahorita tiene un dolor enorme. No hay un propósito, no hay una claridad. Estas definiciones, Donald Trump ganó. Alguien me decía ayer, parece que la sensatez del mundo se fue. Tenemos gobiernos ahorita bastante, digo, la gente, ¿qué creíamos? ¿Que Kamala Harris había un empate técnico? No, resultó que no, que las encuestas se equivocaron como aquí en México. Y todo resultó que los norteamericanos, inclusive latinos, que dicen que no son mexicanos, mexicanos, americanos, sino cubanos, chilenos, lo que tú quieras, votan por un personaje rijoso, definitivamente que para ellos él es grande. Él es grande porque es rijoso, porque alza la voz. Bueno, porque es rico. O sea, es un mundo donde se admira, se admira aquel que conquista el tema. La parte utilitaria. No hay resultados con eso. No hay cosas que te puedan llevar a la riqueza, al ser millonario. Y se va relegando el tema de los valores. Sí, o sea, por ejemplo, hay un capítulo que se llama El poder de la ética. Ah, ok. O sea, tú no puedes definitivamente. ¿Quién eres? Y hay una frase que empezamos, el libro es algo interesante. Al filo de la grandeza, líderes empresariales, reescribiendo el futuro de Sonora, ahorita vamos a hablar brevemente de ellos, pero aquí empezamos. Y si tú te fijas, hay un... Estas imágenes, estos diseños, déjame decirte, nuestra diseñadora, lo hizo con inteligencia artificial. Le me dijo, no son creación mía, claro que son creación tuya, le dije. Porque la inteligencia artificial, si no le haces las... No les pone las preguntas correctas y no la orientas, te puedes sacar un masacote que es patoce. Claro, o sea, tú la manejas a la inteligencia artificial. Al filo de la grandeza, la máscara se cae. Solo la integridad revela al verdadero rostro del líder. Muy interesante. Es una frase para mí, de verdad, importantísima. Ahora, yo lo que vi, porque yo estuve ahí, fui testigo de las participaciones, yo lo que vi en las participaciones es, eran personas, ya independientemente del cargo, que muchos eran obviamente directores, dueños de empresas, pero eran personas íntegras. Sí. Yo sentí eso, yo leí su lenguaje no verbal, leí de alguna manera sus contenidos, y dije, aquí hay, más allá de las conquistas que han tenido, hay un tema de un liderazgo humanista. Y sabes que, les preguntábamos siempre al último de la parte de la entrevista, qué significaba para ellos la grandeza, y todos los 10 coincidieron que la grandeza es un servir a los demás. Entendí, fíjate, entienden desde su plataforma empresarial, que si no sirven, obviamente a un mercado exigente cada vez más, te exige mucho porque hay mucha competencia, pero por otro lado, si no tienes una parte socialmente responsable con la sociedad, que es parte de tu comunidad, si no la entiendes, dicen ellos, estás fuera de toda competencia. Ahorita, la parte humana con la comunidad, cómo la involucras en la riqueza que tú en tu espacio estás generando, esa es la meta de ellos. Y para mí, esa grandeza de servir al otro, la Biblia te lo dice, Jesucristo, pues sírvete al otro, ama a ti mismo como a los demás, pero también sirve al otro. Entonces, esa parte, no serán religiosos, pero tienen ese mantra interno, de servir al otro, es parte de la grandeza que ellos tienen. Entonces, por eso les digo, yo les digo, por eso sigo al sector. No es un sector, como dices tú, con estereotipos de que son los malos o los utilitarios. Pues digo, lo sabrá. Lo sabrá. Lo sabrá. Como en todo, como hay los arquitectos, como hay los contadores, que son, o sea, en cualquier sector, porque hay ese claro oscuro y la naturaleza humana es así, ¿no? Así es. Hay mucho egoísmo. Pero yo vi, o sea, por los discursos, por los mensajes, yo vi a hombres y mujeres preocupadas, preocupados por hacer crecer al otro. Que yo creo que es parte también del común denominador que hay por ahí entre tus colaboradores de este libro. Sí, mira, en este libro, yo quisiera, a veces me acuerdo de todos, Diego Cacho. Diego Cacho es un joven de 38 años que sirve al sector automotriz, un sector muy, con estándares muy altos, tiene que tener certificaciones internacionales para poder estar insertado en la cadena de valor. 38 años. Está en ocho estados del país, trabajando con todas las marcas, Toyota, Hyundai, Ford, todos. Está Carlos Peral. Carlos Peral es un industrial del sector alimentos. Este es un personaje muy interesante, porque siempre está en la vanguardia del sector alimentario en el mundo. Acaba de llegar de, creo que de Europa y de otras partes. El año pasado estuvo en la India, estuvo en Dubái, buscando las alternativas del sector agroalimentario aquí en Sonora. Está Manuel Puebla, un personaje enorme, el ingeniero Puebla con Pueblo Solar, una empresa de transición energética muy valiosa, y que fue el primero, ahí lo comentó, que fue el que, como la Comisión Federal de Electricidad no la entendía, fueron los primeros en decirle a la Comisión Federal de Electricidad, cómo encadenar la energía limpia y sacarla en la redistribución de la Comisión, porque ellos los de la Comisión no sabían. En fin, está también Luis Carlos Peralta, él es el presidente del Cluster Nacional de Energía del país, es un sonorense, y está en este libro, está Aron Arviso, un tema de ciberseguridad. Las empresas ahorita, si no blindan sus empresas, van a ser hackeadas de una manera terrible, y sus proyectos de vida van a ser extorsionados por quienes, de alguna forma, te quitan tu marca, te quitan tu vida profesional, y luego te la quieren vender. También está también este Pacheco, José Antonio Pacheco, él amando los drones, amando la tecnología, la inteligencia artificial. Todos apasionadísimos. El doctor Rubio, de Rubio Farma. Es que aquí al mío decía, es que a mí me conocen como Rubio Farma, pero obviamente no es Rubio Farma, pero él ha logrado tal posicionamiento con su empresa, que es Farma, ¿no? Y asociados, no sé, que realmente le pusieron como un apellido extra. Extra. También el doctor García Lafarga, que ha hecho del Hospital San José, un grupo médico de 500 médicos, con inversión de 600 millones en San Carlos. O sea, digo, perdón. Y sabes, yo lo que sentí, estuve ahí en verdad embelesada con todos sus mensajes, lo que sentí en ellos, y mira, estás hablando acerca de sus trayectorias impresionantes y lo que han logrado, pero sentí, Aurora, una humildad y sencillez. Yo creo que esa es parte de la esencia de la grandeza y de un verdadero liderazgo. Mira, te están poniendo, ay, mira, qué bonito, qué bonito con tu hijo. Ah, sí, es que mandé las fotos. Sí, sí, ahí está el director de Tomás. Pues esto que te favoreció, oye, el clima, ¿no? Ay, el clima, sí. El clima fue fabuloso. O sea, estábamos todavía en una etapa como de calor, pero ese día... Ahí está, también está Luis López. Él es de Monterrey, es un empresario muy exitoso de Sintesis Group. Claro. De verdad, también está Lan Guevara, de propiedad intelectual, no quiero que se me olvide ninguno. Son personajes, como dices tú, sencillos, ¿sí? Sencillos. Y hay algo que yo... Marte Cera de Canaco. En tu desempeño, hablando de tu liderazgo, que tú estabas hablando de los contenidos, pero no dejabas de entrevistar y de hacer... Tú estabas como precisamente... Yo estabas de reportera. Enlazando, entrelazando tu expertise de la comunicación con el tema de, bueno, de la conducción, y luego también con el tema ahora de compilar todos estos maravillosos textos de los empresarios. ¿Todo te favoreció, Aurora? Gracias a Dios. Fue un día increíble. Gracias a Dios. Fue el clima, fue el lugar, fueron las participaciones. Y el brindis, con el señor Adán Romo, el brindis que tú... Ajá, todo. Yo fui un poquito antes de eso, me lo perdí. Sí, sí, pero verás qué interesante estuvo el brindis. Ajá. Bueno, pues... El brindis por la grandeza. Todo, o sea, fue un día increíble. Y bueno, lo más increíble y lo mejor es que este libro puede conseguirse, y necesito que nos digas, que le digas a nuestro auditorio cómo pueden acceder al filo de la grandeza. Mira, de hecho, ahorita estamos en la parte esta de la comercialización, va a estar en Amazon y en todas las plataformas. Ahorita estamos precisamente trabajando, acuérdate que tuve el fallecimiento de mi madre. Sí. Ese día, precisamente, yo le comenté cuando estaba agradeciéndole a todos su presencia, su valiosa presencia, le dije que mi mamá estaba muy enferma. Sí, claro. Mi madre fallece. Que en paz descanse mi madre. Una guerrera, hermosa mujer a quien adoro. Y que me hubiera regañado si yo... Porque ese momento fue cuando... Ese día se puso grave. Y sentí que mi madre me decía, no, tienes que salir adelante y sacar adelante esto. Entonces, se recorrió 15 días. Estamos trabajando ahorita ya precisamente en las diferentes plataformas con las que vamos a trabajar para bajar el libro. Obviamente va a estar en Amazon, todas las que tengamos, inclusive la misma, yo tengo un portal de voz empresarial también. O sea, en todos lados, te lo debo en el sentido de ya ser públicamente, ya en la parte donde se puede. Ya ahorita tenemos, mandamos a hacer 300 libros impresos, ya están vendidos, los 300 libros ya están vendidos esos. Porque mucha gente no... Los impresos todavía como que no les... Y te juro, estaba con mi madre grave y me estaban llegando cada rato, quiero tu libro, quiero tu libro, quiero tu libro. O sea, te lo cuento porque es una situación que no se me va a olvidar nunca. Por supuesto. Mi madre la estaba acompañando, pero la gente estaba entusiasmada en tener el libro. Es de las grandes paradojas de la vida, Aurora. A veces la vida nos sorprende con grandes alegrías como la que tuviste ese día, pero a la vez te estaba esperando también un tema de un reto y un proceso personal. De mucho dolor, ¿eh? De mucho dolor. Es difícil, pero ha sido tú una persona, lo digo públicamente, de veras me ha instruido espiritual y emocionalmente fuerte. Creo que tus palabras, lo que decías de Dios, la soberanía de Dios, eso me caló, me caló enormemente. Porque uno se resiste a aceptar el sufrimiento de las personas más de las que tú quieres. Y esa parte de la soberanía de Dios creo que me impactó mucho, Gisela. Muchísimas gracias. Pues me satisface saber, o sea, me da gusto saber que pude haber aportado algo para... Amén, me hiciste. Ese dolor. Aurora, ¿no sabes que ya estamos a punto de terminar? Sí, ya sé. ¿Cómo se va el tiempo y cómo ha sido de, no sé, un tiempo maravilloso esta entrevista? Y a mí me gustaría terminar o cerrar cómo iniciamos. Hablando del líder, hablando de tu trayectoria, exaltándola y la verdad honrándola, porque ese es un tema también, hay que honrar las trayectorias porque llevan, llevan la verdad mucho trabajo, mucho esfuerzo, mucha dedicación. Y hay un tema de valores también interesante ahí y quiero cerrar con ello. Y para ello, pues preparé un par de preguntas. Ahí me gustaría que nos dijeras en este cierre, ¿cuál ha sido en estos 36 años de trayectoria tu principal o tu mayor aprendizaje? Ahorita el desprendimiento físico de mi madre. Ese ha sido muy profundo, muy profundo. Creo que me ha marcado un antes y un después. Un antes y un después. Sí, sí. Y definitivamente, Fete, ¿te podría decir otros? No. Creo que es, a lo mejor hubo otros, pero, o el nacimiento de mis hijos, porque yo estaba tan empecinada en trabajar que ni siquiera me detenía a tener, a pensar que podía yo co-crear vida con Dios. Pero yo creo que también, yo creo que esas dos partes han sido fundamentales. Que son unas dualidades, ¿no? Son dualidades, así es, así es. El nacimiento y la muerte. Y el desprendimiento. Y el desprendimiento. Los dos, Fete, te lo puedo decir, y me salió ahorita de una manera natural, los dos. Claro. Sí, te entiendo, porque yo creo que, pues, son los momentos más importantes de cualquier ser humano, ¿no? El ver nacer a un hijo y a la vez de despedir a, pues, de donde provenimos, ¿no? De nuestro origen, de nuestra raíz. Nuestra raíz. Y Aurora, para terminar de una manera, no sé, entusiasta, festiva y con alegría, esta entrevista, ¿qué viene para ti? ¿Qué viene para mí? Viene, estamos, estoy reajustando mi agenda. Creo que debo, creo que ya tengo algo que decir. Antes sentía, por ejemplo, tú eres, yo te admiro mucho. Eres capacitadora, asesora, consultora. Y yo decía, me he vuelto así una comunicadora, tengo una gran confianza, pero creo que ya tengo algo que decir. Ya. Ya tengo una experiencia, este, práctica, inclusive, no solamente teórica, práctica, de la parte vivencial de los, de esta cultura del trabajo, del esfuerzo, de la valentía, de la voluntad. Esa parte, creo que viene esa parte, voy a seguir con los foros y traemos una, un pendientito. Quizás hagamos otro libro, pero de las mujeres, porque tú te fijas, no hay ninguna mujer. No porque no haya querido, la oportunidad no se dio. Busqué y no se dio, pero no quiere decir. Y ya, señora Perla Pacheco, ella es presidenta de AMGE Nacional, me dice, Aurora, ¿y por qué no hacemos un libro sobre las mujeres? A mí me pareció un reto interesantísimo. Y saber todo, como tú, de alguna forma, tener, dar conferencias, me da miedo. A pesar de que sé hablar, me da miedo. Y eso quiero que sea, en el 2025, una de mis metas. Pues te deseamos y profetizamos que vas a llegar a cumplir esas metas, esos sueños. Queremos que te creas todo lo que tú eres, que te sientas, lo que dije desde el inicio, un referente en lo que tú haces, que te veas como lo que realmente eres, que te veas con los ojos con los que te vemos los demás. Que eres una mujer fuerte, eres una mujer entregada, eres una mujer con grandes y grandes logros en tu vida. Y que, obviamente, de este tipo de mujeres es donde debemos de aprender a seguir, a seguir adelante, a seguir picando piedra. Te queremos seguir viendo activa, te queremos seguir viendo logrando tus sueños y lo vas, lo vas a conseguir. Primero Dios. Tienes todo para ello. De hecho, el libro está dedicado a Dios. Porque Él encarna la grandeza y con eso termino. Dios encarna la grandeza, yo me hinco ante Él y me pongo a sus órdenes. ¿Qué puedo hacer? Es un instrumento de Él. Y lo pongo y lo digo públicamente, la gente no quiere hablar de Dios, yo sí hablo de Dios. Hablamos de Dios. Amo a Dios. Sí. Y que Dios me guíe en lo que me toca en esta vida, este, y como dices tú, este, partiendo a Él, este libro está dedicado a Él y a Él me quiero dedicar en el trabajo en que hago, punto. Dicen, tienes, ya eres un representante de Cristo en la tierra, pues ojalá lo fuera. Ojalá, pido su gracia para que así lo sea, que no se avergüence la humanidad de amar a un Dios que siempre nos ha querido y como ahorita la humanidad lo está relegando. Entonces, te agradezco mucho, de verdad, mucho por darme este gran espacio en esta gran mesa donde traes a gente tan talentosa, tan virtuosa, de calidad. Gracias. Y tú eres una de ellas. Pues gracias a ustedes por estar siguiendo este programa. Te esperamos en Imagen y Liderazgo, martes y jueves. Te esperamos. Gracias. Esta es una producción de Gisela Arriaga para TVD Primera Plana. Esta es una producción de Gisela Arriaga para TVD Primera Plana.